Sí, porque ayer muchos llegaron a la estación de servicios y se encontraron con la novedad que aumentaron el 4% los combustibles, estamos hablando de la nafta, pero también del gasoil. Y vamos a ver cómo quedó la pizarra. Tenemos que tener en cuenta que esto, este es el primer aumento de 4, este es el último del año, mes de diciembre 4%, en enero va a haber uno de 4%, en febrero otro de 4% y en marzo de 3,8%. Así quedó la pizarra. La Super 159.1%, la Infinia 197.7%, la Ultra 174.9% y la Infinia 10, 234.9%. El 4% entonces, el último aumento del mes. Y vamos a consultarle a la gente y preguntarle, ¿qué opina de este aumento? Que recordemos es el sexto del año y que ya tiene un acumulado del más del 71%. A ver, vamos a preguntarle, y es el sexto. Recordemos que en el mes de noviembre, el aumento, que estaba entre el 6% y el 9% según cada producto. Buen día, señor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Te habías enterado del aumento de las naftas y combustibles? No, sorprende todos los días, todos los días aumento. Hoy fue una sorpresa para vos, el 4%. Asustan ya este gobierno. Por precio nuevo, nos roban con la RT, con la patente y ya no sé qué. Ya vos el tema del aumento en los combustibles. Mucho menos que antes y duele en el bolsillo. A fin de mes cuesta un poquito. ¿Usted hace el vehículo para trabajar? Sí. ¿Qué haces? Me traslado al trabajo y ahora que han terminado las clases, me merma un poco el consumo, pero cargarle todas las semanas se hace un poquito difícil. Bueno, vamos a ir a otro lugar. Me acompañan por allá, entonces vamos a ver y preguntarle a la gente qué opinan sobre, recordemos que es un acuerdo entre el Ministerio de Economía de la Nación de Sergio Massa y también las petroleras, las tres petroleras, en el marco de Precios Justos. Entonces son cuatro aumentos. Este es el último de año, recordemos que se vienen dos más del 4% y el último de 3,8%. Vamos a ver y preguntarle a la gente. Hola, buen día. ¿Te molestamos? Estamos en vivo para el canal. ¿Sabías del...? No, no quiere hablar el señor. A ver si hay alguien más, acá vemos una camioneta. Señor, buen día, ¿cómo le va? No, solo preguntarle qué le parece esto del aumento del 4% de los combustibles. Mal, mal, pero bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Te enteraste ahora o ayer viniste a cargar? Que aumentó de vuelta. Que ahora aumentó el 4%. Pero si había aumentado la semana pasada. No, la última suba fue en noviembre y ahora fue la otra que empezó a regir el acero de ayer. No, no sabía eso. O sea, te cobraron un aumento por ahí que quizás que no correspondía. Exactamente. ¿Lo usaste tú, el vehículo, para trabajar? Sí. ¿Qué es lo que hace? Voy a la feria y cuesta, cuesta moverse todos los días en el vehículo y todos los días hay que echarle, ¿no es cierto? ¿Cómo haces, digamos, para ver entre las cosas que aumentan, la ganancia que se tiene día a día? Y lo andamos con lo justo, lamentablemente es así. Lo justo y lo necesario. Se gana como para pasar el día nada más, lamentablemente. ¿Y en qué se ajusta? ¿En qué más se puede ajustar en el día a día? Y lo damos vuelta con lo necesario, no, nada más. ¿Hay cosas que se dejaron de hacer? Eh, sí. Sí. ¿Por ejemplo qué? Y salí de mi familia a compartir muchas cosas, por empezar. Y ahí, bueno, otras cosas que... Gracias. Bueno, ahí veíamos gente que recién se está enterando, porque ayer no vino. Lo que nos decían, por ejemplo, de esta estación de servicios que está acá en el departamento de Las Heras, es que normalmente cuando la gente se entera antes, el día anterior, por ejemplo, hay largas colas, que esta vez no ocurrió eso. Así que la gente directamente se enteró. El domingo cuando vino a cargar, en la primera hora, o si no, directamente el día lunes. Vamos a ver si consultamos... Señor, buen día, ¿cómo le va? Una pregunta, ¿aumentó el 4% los combustibles? ¿Qué opinas? Una vez más. Todo el tiempo se está aumentando todo. ¿Cómo se hace para frenar esto? No, ni idea. No sabemos. Ellos son los que nos manejan. Ellos son los que ponen los precios. No, no tengo ni idea. Yo solo vengo a echar gas hoy y trato de echar todo lo que pueda, pero... ¿No se resigna o no? Sí. Yo no rabeo. ¿Para qué? No, no, no. Sí, se resigna. Ya deja las cosas que pasen nada más, como todo lo que pasa acá. Como los robos y todo lo que pasa acá. Es un país sin gobierno. Es un país sin nada. De verdad no nos defienden para nada, nadie. Pero bueno, así estamos. Muchas gracias. A ver, vamos a ir con la última por acá. Recordar nada más que el aumento acumulado del año es del 71,5%, que está conformado por el 58% para las naftas y el 80% para el gas hoy. Volvió a subir el gas hoy y la nafta. ¿Sabían? Sí, lo sabía. Muy enojado porque sube todo, pero no suben los sueldos, los trabajadores. Es imposible a veces sustentar todas estas cosas. Para el uso diario, para el trabajo, para las cosas, pero muy difícil cómo están las cosas. Aparte siempre los perjudicados somos nosotros, las personas que trabajamos. Así que eso es lo que pienso. Si bien es un acuerdo en el marco de precios justos, para cuidar el bolsillo y demás, para que no suba tanto la nafta, igual, digamos, afecta. Sí, afecta. También sería bueno que así como suben las cosas, subieran los sueldos, que sea acorde. Nunca va a ser acorde y eso es lo que mucha gente le toma. Muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, es toda la información que tenemos entonces en cuanto al aumento de los combustibles que rige desde el día domingo en toda la Argentina. Marcela, muchas gracias por este relevamiento. La verdad es que YPF terminó de actualizar los precios en la jornada de ayer, ya lo habían hecho las de otras banderas.